El adelanto de dos horas en el pleno no impidió que acabara a medianoche. El campo cordobés crece más de un 13% en el último año. Los servicios de atención a víctimas de violencia machista estarán interconectados informáticamente en 2016. En deportes, el Casa Rural Abuela Teo pierde y casa frente al ambiente. Señora, señores, saludos. Bienvenidos a Informativos 54. Hoy es martes 1 de diciembre. Anoche tuvo lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Recordarán que en el pleno correspondiente al mes de octubre, por aquello de la unidad de acto, no se podía ir el pleno más allá de la medianoche, no se contestó a todos los ruegos y preguntas en el mismo, se hizo luego por escrito. Para solventar este problema en esta ocasión, se optó por comenzar la sesión a las 7 de la tarde, en lugar de la hora habitual, las 9. En esta ocasión, con dos horas más de sesión, sí que hubo tiempo para los ruegos y preguntas, pero con todo, el pleno se fue hasta las 12 de la noche. Una sesión de 5 horas que entenderán ustedes que nos resulta muy, muy difícil resumir en el espacio de un informativo. Al final, hemos optado por resumir mucho y emplazarles, si tienen interés, a la emisión íntegra del pleno que haremos en este mismo canal de YouTube en los próximos días. El primer punto que generó algo de debate fue la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares para el contrato de servicios de ayuda a domicilio en Pozo Blanco. ¿Cómo de esto? Sí, buenas noches. Bueno, la modificación que queremos introducir en el pliego es una pequeña modificación dentro de los criterios de adjudicación, dentro del punto B, criterios cuya ponderación depende del juicio de valor del contrato. En el punto G, donde dice, experiencias empresariales previas en la gestión del servicio de ayuda a domicilio, hasta un máximo de 10 puntos. Pues lo que queremos modificar para darle opción a empresas más pequeñas que tengan menos experiencia, como sabéis que el tema de la puntuación va en orden decreciente, de una manera proporcional, es decir, a la mejor empresa se le dan 10 puntos y luego a la otra se le van dando proporcionalmente los puntos restantes, pues consideramos, si introducir ahí, que darle por cada mes 0,50 hasta llegar a un máximo de 10 puntos. Y para que, ya digo, para que puedan optar al contrato pues empresas, no solo empresas grandes. Al igual que en el resto de los servicios que se gestionan desde las empresas privadas, nosotros seguimos pensando que la ayuda a domicilio se debería de gestionar directamente por el ayuntamiento, como se hace en muchos ayuntamientos, con lo cual se le garantizaría a las trabajadoras y trabajadores unos sueldos más dignos de los que le pagan las empresas. Y entrando en el contrato, pues vemos cosas que se tendrían que incluir, a pesar porque damos por hecho que esto lo compartimos solamente nosotros. En este pliego de condiciones, pues nos parece excesivo que se pueda ampliar hasta 12.000 horas la mejora, porque tenemos que tener claro que la mejora en 12.000 horas es una rebaja grandísima en el tanto por ciento. Si pasamos de 70 y tantas mil horas a 12.000 más, pues son muchas horas que al final salen del mismo precio y salen a costa del precio que se le paga a las trabajadoras trabajadoras y trabajadores. Hubiera sido, creemos, interesante que se hubiera propiciado, bueno, pues algún foro de debate, de encuentro en el ámbito público, en el ámbito municipal, mediante comisión o lo que correspondiera al objeto de poder haber debatido en profundidad tanto los planteamientos que plantea Izquierda Unida como algunas otras cuestiones que la experiencia nos ha ido dando a conocer, simplemente a efectos de mejorar, de mejorar en la medida de lo posible esta actuación. Nosotros vamos a votar favorablemente por lo que he dicho inicialmente, porque entendemos que es un elemento que no puede tener ni paralización ni penalización en principio, porque depende de ello una actividad frenética, sobre todo desde el punto de vista de los usuarios del servicio. Por lo tanto, llamo la atención de que hubiera sido imprescindible esta oportunidad, entiendo, y dicho sea con todos los respetos, desaprovechada, para conocer distintas opiniones que pudieran haber, digamos, haberle dado más contenido al pliego. ...que hemos tenido poco tiempo para poder estudiar este pliego de condiciones, ya que se nos dio por parte del equipo de gobierno el 24 de octubre, estamos a 30 de octubre, son solamente seis días, para poder estudiar de forma que se merece este pliego de condiciones. Como vemos, el equipo de gobierno, una vez más, efectivamente, a última hora, nos entrega una modificación a la cual me gustaría preguntar dos cosas. Con la modificación que nos acaban de poner encima de la mesa, en el apartado E, hay una puntualización, no sé si se le ha olvidado al señor concejal de Servicios Sociales, explicarnos qué pasa con esa introducción o esa modificación de cinco puntos a 0,5. ¿Esa introducción no sirve? No sirve. ¿Es solo la que ha explicado Modesto? Solamente la que ha explicado Modesto, perfecto. Pues entonces, bien. Y ahora, en cuanto a la que ha explicado Modesto, me gustaría que me explicase, ¿vale?, qué relación existe exactamente entre que se valore 0,50 por mes trabajado a la empresa, con que la empresa sea más grande o sea más pequeña. Tenemos diferentes aportaciones que poder hacer al mismo. Tenemos que se puntúa la actuación, por decirlo de alguna forma, que la empresa pueda hacer de servicio a nivel colectivo. Entendemos que esa puntuación se debería de bajar, puesto que, en realidad, la empresa adjudicataria que resulte de la adjudicación de este pliego, perdón, no va a actuar tanto colectivamente como sí de forma individual. Es decir, el servicio a domicilio, fundamentalmente, se hace a nivel individual y no a nivel colectivo. Por lo tanto, se le da una puntuación, se refiere el apartado B a la metodología, a la gestión del servicio. Dice que se valorará la calidad técnica, protocolos, actuaciones, situaciones de huelga de los trabajadores, recursos humanos, materiales técnicos y financieros adecuados, en fin. Entendemos que ese apartado, porque esos índices influyen bastante de una forma significativa en la calidad del servicio, entendemos que se le tiene que subir la puntuación y que no solamente sea de cinco puntos. Sí, yo creo que ha sido un pliego que hemos tenido tiempo para estudiar e incluso la oportunidad de hacer estas alegaciones que ahora se traen aquí. Nosotros estamos a favor con la última modificación que se ha incluido, que todos disponemos de ella. Así que, a favor. Un servicio que se sigue prestando en los últimos años y que se le va a dar continuidad, que es un servicio de gran importancia. Y bueno, con estas menciones y con estas salvedades que se han hecho aquí, y como bien ha comentado antes, como he dicho también, la modificación que a última hora hemos intentado incluir en este nuevo pliego de condiciones. Por lo demás, yo creo que es un pliego que está bien detallado. Se ha hecho de una manera bastante consensuada con los técnicos, sobre todo con los técnicos de la Diputación, que son los que se encargan de coordinar todos los informes y de hacer el seguimiento al pliego. En primer lugar, contestándole a José María, pues lo de las 12.000 horas que le parece excesivo. Yo le digo que, bueno, en el tiempo que hemos estado, que llevamos trabajando, que yo estoy aquí, pues hemos hecho el seguimiento de lo que se ha ido haciendo estos seis meses. Y la verdad es que se han cumplido las 12.000 horas y yo en la calidad del servicio y en quejas de los trabajadores ni usuarios, no he visto ningún tipo de quejas. Entonces, por eso, el punto de la discordia, pues, hombre, de lo que se trata es de que en ese punto, pues, todos lleguen a 10, ¿no? Todas las empresas, tanto pequeñas como grandes, lleguen a 10, porque si no, de la otra manera, pues, a lo mejor las empresas o sea, como era la experiencia, pudiera ser que no llegaran a los 10 puntos y al hacer el reparto proporcional, pues, tendrían algo de menos opciones para optar al pliego, por lo menos. Tenemos que ser conscientes de quién son los responsables del servicio. O sea, que el ayuntamiento en esto es un mero intermediario y usted lo sabe perfectamente, que lo único que hace es que viene el dinero de una historia y lo único que hacemos es este pliego y el control del mismo, y nada más. Sabes tú que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia en este sentido. Y si el ayuntamiento a día de hoy se tiene que comprometer a prestar el servicio de ayuda a domicilio a lo largo del año que viene, porque el convenio entre la Junta, la Diputación y el Gobierno Central se materialice, sí o no, no sé qué dirá el interventor, pero es que esta no es una historia de mil o de dos mil euros. Estamos hablando de que son, cuando se acaba el año, dos millones y pico, ¿no? Un millón. Un millón de euros. Un millón de euros, aproximadamente. Ahora bien, lamento una vez más que también reconozca, es bueno, y aplaudo que lo haga públicamente, que también reconozca que hubiese sido positivo haber contado con los grupos de la oposición para ver este asunto. Dice que hemos tenido seis días para estudiarlo y seis días para hacer aportaciones. Entonces yo le pregunto, tanto al aportador como al resto del equipo de gobierno, porque si ellos también han tenido seis días, igual que nosotros, porque no hacen las aportaciones a última hora que las acabamos de recibir en la mesa, es decir. El PRI se aprobó con los votos a favor de Pozo Blanco en positivo, Partido Popular, PSOE y CDI, y con el voto en contra de Cambiemos, Pozo Blanco, Izquierda Unida. El punto que generó más debate y fue el más conflictivo del Pleno fue la propuesta de Alcaldía sobre las viviendas de los Llanos. Propuesta de Alcaldía sobre petición a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de intervención en un grupo de viviendas de 54 viviendas sociales. Y es ahí donde quiero hacer el cambio, porque no es así, y en todos los lugares donde pone viviendas sociales quiero que ponga viviendas de protección oficial, que es lo que son, VPO. ¿Vale? Entonces, la propuesta del siguiente tenor literal. Propuesta de Alcaldía sobre petición a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de intervención en un grupo de 54 viviendas de protección oficial cita en Calle de Danos de Pozo Blanco. Considerando que son hechos conocidos, notorios y reiterados, que un número reducido de beneficiarios de las citadas viviendas de protección oficial han convertido dicho grupo en una serie, en una especie de reducto, donde no se respetan los más elementales principios de convivencia vecinal, donde se ejercen actividades que nada tienen que ver con el nuso normal de una vivienda de protección oficial, que estas conductas anormales han generado múltiples denuncias que se sustancian actualmente en los juzgados y que existen un estado de temor y alarma permanente que afecta al vecindario de la zona y a un colegio cercano. Siendo de esperar que, de no tomar medidas adicionales a la ya intensa vigilancia de la zona por parte de la policía local, haya una respuesta vecinal de consecuencias imprevisibles, propongo al Ayuntamiento Pleno que adopte acuerdo solicitando a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía revise las condiciones de uso de las 54 viviendas de protección oficial de subtitularidad ubicadas en el grupo de la calle Llanos de Pozo Blanco y previo a los informes que considere necesario para tener mayor conocimiento de causa. Proceda al desahucio de aquellas personas causantes de los problemas anteriormente enumerados. En la misma tenemos un verdadero problema, un verdadero problema que nuestra intención como Gobierno es intentar solucionar y para la cual lo único que tratamos es de consensuar un posicionamiento para exigirle a quien a día de hoy es responsable de la situación que está generada, que no es lo mismo que se haga una propuesta de forma individual del alcalde o del equipo de gobierno y que para ello me gustaría contar con el apoyo del resto de grupos políticos. Es precisamente en este punto donde vamos a estar de acuerdo, porque desde mi punto de vista este escrito no tenía que haber venido a un pleno. Esto es algo que cuando se lea fuera de Pozo Blanco da una imagen de Pozo Blanco que no es real, ni mucho menos, que los problemas que hay en ese barrio son problemas que han existido anteriormente en otros, que no es precisamente dentro de las casas solo donde hay problemas. Que hay problemas que se tendrían que intentar resolver por medio al alcance del Ayuntamiento de Pozo Blanco con decisiones del alcalde y de los servicios sociales. Más que pedir un desahucio de personas que no habla de quienes, simplemente habla del plan 54, que estamos convencidos de que hay una gran cantidad de personas que no se merecen que se haya hecho este escrito en los términos que se ha hecho. Pensamos que hay ayuda en Diputación, en la Junta, hay ayuda, hay subvenciones para hacer programas, programas de servicios sociales, contratar educadores que actúen en el barrio. ...ante esta actuación. Quiero que quede meridianamente claro, y lo digo de forma pública, que para los representantes de CDI, es prioritaria una solución en la zona y en el entorno. Prioritaria y urgente. Le digo también que es inevitable, a pesar de sus temores, que entremos en los entresijos de este asunto. Y créanme que es un asunto que conozco perfectamente porque se parió, permítanme la expresión que entrego mí yo, cuando yo estaba en ese lugar. Y no han sido pocas, eh, los estacazos que yo me he llevado, alguno habrá sido inmerecido, pero muchos seguramente inmerecidos por parte de la oposición entonces. Si usted hubiese sometido a este escrito, este escrito a la Junta de Portavoces, que para usted no existe, yo creo que este sería otro escrito. Creo que este escrito perseguiría los mismos argumentos, o los mismos objetivos para ser exactos, pero sería otro texto. Verá usted. Lo insisto una vez más. Yo creo que es urgente que le demos una solución a este asunto. Pero creo que no es el consistorio. No es usted, señor alcalde, quien tiene que dirigir a este pleno para tomar esta decisión aquí. Usted lo que tenía que haber hecho, en mi opinión, es buscar una solución y ejercer su obligación, su responsabilidad como alcalde. A ver si va a ejercer la responsabilidad actuando unilateralmente y por libre. En aquello que le pone rositas y en aquello que le puede dar caña, lo trae a colación de un pleno. Como dilación de un pelo, no puedo estar de acuerdo con el término desahucio, a pesar de querer que se pacifique la zona, no puedo estar de acuerdo porque no sé lo que va a hacer la Junta de Andalucía. Va a depender del consejero de turno, o a la sazón, del delegado provincial de turno, en función de los criterios políticos, políticos. Dígale usted a la Junta en un escrito la propuesta que le voy a hacer, si le parece. Si no, allá usted. La Junta fue quien cambió unilateralmente la calificación inicial y el acuerdo al que llegamos, en buena vid y de buenas formas, y la Junta lo cambió sin que nos enterásemos de la noche a la mañana, con la argumentación que todos conocemos. Yo le propondría que proponga al Ayuntamiento Pleno, y leo, que adopte acuerdos solicitando a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, revise las condiciones de uso de las 54 viviendas sociales o VPE, como se requiera de su titularidad, ubicadas en el grupo de la calle Llanos de Pozo Blanco. Y previo a los informes que consideren necesarios para tener mayor conocimiento de causa, proceda a impulsar cuantas medidas sean necesarias para solucionar dicho conflicto mediante los procedimientos que, como titulares, la Junta como titulares, no el Ayuntamiento, de los inmuebles, consideren oportunos. Eso es lo que yo sugeriría al Gobierno que propusiera. Y, evidentemente, y efectivamente, a esto hay que darle una solución, pero una solución más pronto que tarde. Por lo tanto, el Grupo Municipal del Partido Socialista entiende que es prioritario articular aquellas medidas que mitiguen o, en la medida de lo posible, mejor aún, eliminen el problema que se está llevando a cabo en esa vivienda. Pero lo que es cierto es que es una responsabilidad política que tiene que asumir el equipo de gobierno, una responsabilidad política que tiene que asumir el señor alcalde de Pozo Blanco. El señor alcalde de Pozo Blanco tiene que hacer, de una vez por todas ya, coger el toro por los cuernos, ¿vale? Y coger los temas, los que no son conflictivos y los que son conflictivos. ¿Cómo pretende instalar la Junta Andalucía a que desahucie? Vamos a ver. Estamos viendo cada dos por tres en los telediarios, de una forma diaria, cómo se están desahuciando a las personas. ¿Cómo desde este ayuntamiento, mejor dicho, cómo desde el alcalde de Pozo Blanco se puede hacer una propuesta para desahuciar a familias de nuestro municipio? Pero, ¿cómo puede hacer eso? Y ahora bien, efectivamente, el alude o en la propuesta hace mención a los atarcados que se están produciendo en esas viviendas. Pero… Y le pregunto yo al señor alcalde, ¿ahora también qué pretende? ¿Que sea la Junta Andalucía la que le diga a usted sí, a usted no lo desahucia o a la legislatura anterior? Pero si la Junta Andalucía ha hecho algo que no está del todo bien, pues vamos a valorar. Y, desde luego, el Grupo Municipal del Partido Socialista también será el que, en la medida de lo posible, le tire de la oreja a la Junta Andalucía, efectivamente. De norma de convivencia, y hay personas problemáticas que, digamos, cometen faltas o delitos, como queramos llamarlo, digo yo que la justicia tendrá algo que decir. Y le recuerdo que ninguna Administración pública, ni el Ayuntamiento, ni la Junta Andalucía, ni el Estado, tienen potestad sancionadora a nivel de delitos. Precisamente ese escrito que propone el alcalde pretende, precisamente, se trae aquí buscando las aportaciones de los distintos corporativos, buscando el consenso para intentar hacer más fuerza con el mismo. Es verdad que, como se viene insinuando, que llevamos seis meses gobernando, que no hemos hecho nada. Yo creo que sí, que estamos haciendo muchas cosas, pero también me gustaría recordarle a los corporativos de la oposición que ellos también llevan seis meses con el acta de concejal y su labor no solo es fiscalizar, también forman parte de un órgano decisorio como es el Pleno, y que también pueden aportar en esta actividad y no solo quedarse a verlas venir. El Pleno, el escrito del que estamos hablando, por ejemplo, evidentemente se refiere solo a aquellas personas que crean problemas de desórdenes públicos, no a aquellas que realmente tienen una situación de necesidad y que esa es la perspectiva de esas viviendas. Si el problema es la redacción, yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Yo, por mi parte, de hecho, estaría de acuerdo en que los términos en que lo ha planteado el señor Benito, pues iría por ahí la línea. Si es un problema, es exigirle a la Junta que tome medidas. Si ese es un problema de redacción, yo estoy a favor de que se plantee una modificación en el saludo. Creo que con este primer paso vamos a poner las bases para buscar una solución. Una solución que hoy aquí todos estamos de acuerdo de que hay que buscarla. Creo que todos reconocemos que hay un problema, sea un problema puntual, no lo sea puntual, sea de diez personas, sea de un colectivo. Lo que sí está claro es que tenemos un problema. Y, como decía antes, para solucionar los problemas hay que dar un paso al frente y adelante. También desde el equipo de gobierno se están dando órdenes para incrementar la seguridad, no solamente con Guardia Civil, sino con la Policía en los distintos puntos del pueblo, para que al final esa seguridad se vea incrementada y los ciudadanos puedan vivir en unas mejores condiciones y haya un bienestar social. Por mi parte, como portavoz del grupo al que represento, del Partido Popular, creo que hoy no es el día de buscar responsables. Nosotros, prácticamente todos, venimos nuevos, venimos con muchísimas ganas de aportar, de sumar, de trabajar, deberíamos de lanzar un mensaje en unidad, en unidad a la Junta, preparando un informe conjunto entre todas las partes, asociación, colectivo, colegio y ojalá sea también en nombre del Ayuntamiento de Pozo Blanco, no solo del equipo de gobierno. Porque ese mensaje, cuando sea recibido por la Junta, verán que hay un problema importante cuando todos, todos los agentes pidan una solución. Por eso, la propuesta que nosotros traemos es que lo mínimo que se le puede exigir a alguien, que una administración pública le cede un espacio donde vivir, que no pagan luz, que no pagan agua, que la mayoría de todas esas actuaciones se están atendiendo por parte de servicios sociales en cuanto a las emergencias sociales que nosotros se tratan. Lo mínimo, lo mínimo, es un comportamiento cívico. Y si no son capaces de tener un comportamiento cívico de esas características, tendrán que buscarse otro sitio. Eso es lo único que yo propongo aquí. La única solución medio viable que a día de hoy, a mí se me ocurre, si ustedes tienen otra, planteadla. Creo que son todos ustedes lo suficientemente conscientes de la gravedad del mismo para que yo lo traiga aquí, para que nosotros a la Junta Andalucía le digamos, mire usted, llevamos desde el 2003 con esto. Ya hemos dado todos los pasos que teníamos que dar y más. Y ya falta tomar una decisión concreta, clara, que la vean los vecinos, pero que la vean los vecinos del colegio de enfrente y los mismos que están en la vivienda. Que sepan que esto no es... Que no puede haber tres o cuatro personas o dos o tres personas que tengan un barrio amedrentado. Que no puede ser. Porque entre otras cosas, nuestras actuaciones pueden ir por un lado y las actuaciones judiciales van por otro, al ritmo que les marca el otro. Y como muy bien dice Santiago, yo no sé cuándo va a explotar el polvorín. Si va a explotar mañana, dentro de un mes o dentro de dos años, ojalá no explote. Para eso estamos trabajando nosotros, para que no pase nada. Ahora bien, si pasa mañana, pasado el otro, todos tendremos que asumir nuestra responsabilidad. Y luego después se permite decir que es cuestión de dos o de tres personas. ¿En qué quedamos? En que hay un problema de dos o tres personas lo que hay allí. Pues abordemos ese problema. Eso es lo que tienen que abordar el señor alcalde con su autoridad, como jefe de la policía local, como presidente o vicepresidente de la junta local de seguridad. No sé si la preside el alcalde o su delegado del gobierno. Pues eso es lo que tiene que hacer. Si es un problema de dos o tres, y es de delincuencia, lo que tiene es que solucionar ese problema. Y si hay problemas allí, la mayoría de las personas que hay allí, son personas que no tienen medios económicos. Si hay cuatro que no saben convivir o que crean problemas de delincuencia, actúese sobre esas personas. Pero no se generalicen. Y lo que le decía de las subvenciones, lo que le estoy intentando decir es que hay que tomar medidas sociales y de reinserción con esas personas. Y programas con los niños de esa zona. Programas de apoyo a la infancia, que no se repitan los mismos roles que están viendo en sus padres. Y por supuesto, porque haya un padre de familia que es un delincuente, no se puede echar a esa familia a la calle. Hay problemas con algunas personas que tienen problemas psicológicos, problemas de conducta y que lo que necesitan es ayuda. Esto es como si el primer día que te traen un problema en tu casa echas al niño fuera y le dices, niño, fuera de la casa, que aquí no quiero problemas. No, no. Mire, que son ciudadanos de Pozo Blanco que el problema lo tenemos que solucionar con medidas que no son llevárnoslo a otros sitios. Yo hoy no le he pedido una reunión a la Junta de Andalucía con mi aportación. Yo no le pido que usted, como yo decía en esa moción, le pida a la Junta de Andalucía que se ronda con nosotros. No. Usted no ha entendido nada o ha querido perturbar y prostituir mi intervención en su momento. Es tan sencillo como que usted plantea lo siguiente. Miren ustedes, señores de la Junta de Andalucía. Como quien provocó esta situación, no fue ni más ni menos que la Junta de Andalucía a través de la Consejera del Ramo en su momento y de la delegada provincial que atendió las órdenes de la Consejera de Empleo y ustedes modificaron el acuerdo inicial porque yo no firmé ningún otro acuerdo incumpliendo lo pactado y lo firmado vuelvan a retomar el asunto y pongan ustedes como propietarios de las viviendas y como elementos cobradores de las viviendas o como elementos de lo que sea los mecanismos que consideren oportunos inmediatamente para resolver el problema. Y ahora usted, a través de la Junta de Seguridad o como usted considere, ponga en marcha los mecanismos policiales si hay que ponerlos para que la paz física llegue a ser lugar. Consideren oportunos. Que sea, insisto, finalizando lo que dije antes quien valió el cojombro que se lo echa hombro quien creó el problema que lo solucione. Usted me dice, ¿vale? Señora portavoz, que podemos hacer los grupos de la oposición nos falta sentarnos ahí, ahí, en el público porque, sinceramente, con las actuaciones que ustedes tienen en tan poco democrática somos meros espectadores queremos trabajar, estamos trabajando estamos haciendo aportaciones que entiendo que son positivas vamos a todas las comisiones pero el equipo de gobierno nos deja trabajar por cierto, hablando del equipo de gobierno por favor, pónganse de acuerdo porque, claro, si el alcalde de Pozo Blanco dice que insta la Junta de Andalucía al desahucio pero el portavoz del Partido Popular dice que se le puede quitar la palabra desahucio por favor, a ver ¿se han enterado de que son equipos de gobierno? pero la solución de desahucio que es la propuesta clara que hace el alcalde de Pozo Blanco que es lo único que se le ocurre no, en contra en contra el grupo municipal del Partido Socialista de desahuciar a ninguna familia porque las personas que usted tenga en mente que no lo sabemos porque, claro, las tiene en mente pero no las ha puesto en el escrito no sé, insisto como decía antes no sé quién determinará o cómo lo que usted tiene pensado en su cabeza y porque esto no es la solución es que el desahucio de X familia no es la solución y lo sabe usted perfectamente porque, vamos a ver si nosotros desahuciamos a esa familia digo yo que en algún sitio tendrán que estar movemos el sitio a no ser que el alcalde por esa humanidad que decía que tenía y que no lo dudo, eh que no lo dudo que la tenga porque a todos nos preocupa esto que era llevarse a esta familia a su casa no lo sé si quiere solucionar el problema este tan importante le pido al señor alcalde que se quede que se deje de redes sociales de tantas redes sociales que eso se le da muy bien le pido por favor que este escrito esta propuesta que se ha hecho por parte de la alcaldía no se le pase a medios de comunicación sino antes justo al mismo tiempo que a los partidos políticos con los que usted quiere llegar a un acuerdo para solucionar este problema y le pido insistiendo al resto también del equipo de gobierno y al que va a ser se supone el siguiente alcalde que se empiece ya a trabajar en las comisiones que las comisiones informativas para eso están para trabajar aquí estamos hablando para solucionar un problema tenemos un problema grave y lo estamos llevando a unos extremos que creo que no tiene ningún sentido sinceramente si por aquí va a seguir el debate yo creo que creo que este juego no nos interesa a ninguno ni como miembros como se nos llena la boca que somos miembros que representamos la ciudadanía pero también somos ciudadanos y algunos vivimos en esos barrios y algunos estamos viviendo cada día lo que pasa y hay un problema vamos a solucionar el problema queremos solucionar el problema pues vamos a ponernos a ello y vamos a dejar ya esta historia de lo malo que es el alcalde lo malo que es que fueron los de antes los de ahora vamos a solucionarlo ya está en relación a lo que nos traslada de que no hay acuerdo ¿no? en lo que es la propuesta de alcaldía para nada estamos totalmente de acuerdo no solamente el alcalde de Pozo Blanco y el portavoz del Partido Popular sino todo el equipo de gobierno todo lo que sí he dicho antes es que viendo como se estaba desarrollando el debate lo único que queríamos desde este equipo de gobierno es trasladar un mensaje de unidad un mensaje de unidad para solucionar un problema un problema que todos todos los que estamos aquí hemos reconocido y todos creo que estamos de acuerdo en buscar una solución creo que la propuesta queda muy claro muy claro que el problema no está ahí el problema está en que no se respetan que no se respetan las mínimas normas de convivencia las mínimas y creo que eso es lo que nosotros estamos trasladando que al menos todos aquellos que ocasionan problemas importantes de convivencia se le busque una solución eso es lo que nosotros pedimos y lo que os queremos trasladar a todos ustedes para que unidos ese mensaje se lo traslademos a la Junta de Andalucía y sólo aquello como bien dice en el último renglón de la propuesta del señor alcalde sólo en principio se proceda a tomar medidas para aquellas personas que son los causantes de los problemas anteriormente enumerados veremos qué tipo de medidas se pueden llevar a cabo por parte de la administración local para compaginar o poner en marcha algunas actuaciones hasta que la Junta de Andalucía decida impulsar algo ahora bien me gustaría que pusiéramos un tope en cuanto al tiempo se refiere a la Junta de Andalucía la palabra inmediatamente es muy ambigua y yo creo que tenemos que acotar de alguna forma el requerimiento que se le haga a la Junta de Andalucía para que conozcan que en un plazo determinado uno, dos, tres meses el tiempo que ustedes consideren oportuno pero más de dos, tres meses yo creo que que no puede ser para si no llega ese caso podamos iniciar otra serie de actuaciones desde este ayuntamiento así que pasamos a votar la propuesta si os parece izquierda unida cambiamos por blanco yo yo es que de verdad pienso que lo que se está pretendiendo hacer con lo de la Junta de Andalucía es un brindis al sol que le estamos pidiendo que haga que es lo que le estáis diciendo porque es que que se tomen las medidas oportunas José María no podemos volver otra vez al inicio del debate yo creo que yo he hecho mis propuestas y estoy en contra de que la solución no la de la Junta de Andalucía la solución la tenemos que dar desde el ayuntamiento estamos completamente a favor de que es la Junta de Andalucía quien creó el problema y es esa administración y no otras quien tiene que impulsar la solución inmediata a este problema por fin se ha dado cuenta de lo que le lo que le demanda al Grupo Municipal del Partido Socialista una comisión sé que esto no se tiene que trabajar aquí una comisión y la petición a la Junta de Andalucía las dos actuaciones estoy en mi en mi turno verdad gracias entonces lo que yo propongo es una comisión en la que se valoren todos su propuesta la conocemos ahora se está votando en la que yo he hecho llevamos hemos ha tenido usted ya sus dos turnos de intervenciones ha dispuesto de todo el tiempo que ha considerado oportuno ahora se trata de votar la propuesta que nosotros hacemos es tan sencillo como votar a favor o a favor de una y en contra de la otra lo que usted considere pero es tan simple como eso no vamos a volver otra vez al debate así que ciñase por favor a emitir su voto para emitir mi voto tengo que justificarlo y si me permite lo tendré que justificar como yo vea oportuno vale por lo tanto mi voto es muy claro y muy evidente yo voto a favor de la propuesta que por fin ha hecho el señor alcalde de una comisión para que se valore el tema y para que se solucione por supuesto cuanto antes mejor no voto a favor por lo tanto voto en contra de esa propuesta porque entiendo que esa propuesta la tenemos que ver en la comisión de una forma tranquila y relajada y si este grupo municipal del Partido Socialista le tiene que pedir lo que sea a la Junta Andalucía usted no tenga problema ni los ciudadanos y ciudadanos de Pozo Blanco que lo vamos a hacer Pozo Blanco en positivo a favor Santiago Cabello Partido Popular a favor finalmente CDI Partido Popular y Pozo Blanco en positivo votaron a favor de tratar el tema en comisión y trasladarlo a la Junta Andalucía mientras que el PSOE se mostró a favor de la comisión pero no de trasladar el tema a la Junta porque hay que sentarse y verlo primero por su parte también Pozo Blanco Izquierda Unida se mostró en contra de las propuestas al norte una solución en que la Junta sea la que se encargue del problema en cuanto a la adjudicación de lotes en régimen de arrendamiento para aprovechamiento ganadero de hierbas pastos y montaneras en la de Saboyal se aprobó con los votos a favor de PP Pozo Blanco en positivo y CDI con el voto en contra de cambio Pozo Blanco Izquierda Unida y la abstención del PSOE también se aprobaron por parte de todos los grupos municipales las mociones presentadas por la unión de pequeños agricultores y ganaderos a favor del sector olivarero Córdoba y por Asaja Córdoba manifestando apoyo al olivar incluyendo eso sí ciertos matices y cambios en las mociones presentadas por su parte el CDI presentó dos mociones de urgencia para construir una cubierta en la pista exterior del Polideportivo Municipal y sustituir el césped de los dos campos de fútbol de la Ciudad Deportiva la propuesta la propuesta de sustitución del césped artificial de los dos campos de fútbol de la Ciudad Deportiva el motivo de presentar la propuesta es que tenemos conocimiento de que los colectivos deportivos que hacen uso de los dos campos de fútbol de la Ciudad Deportiva lo llevan demandando un tiempo y que permitiría prevenir y evitar lesiones deportivas así como mejorar el desarrollo y la calidad del juego por lo tanto el CDI propone la sustitución del césped artificial de los dos campos de fútbol de la Ciudad Deportiva llevando a cabo de forma inminente la renovación en el campo A y estudiando la posibilidad de ampliación del campo B hasta alcanzar las medidas reglamentarias mínimas para su uso en Fútbol 11 antes de plantear la sustitución y en caso de que no sea posible por motivos técnicos que se sustituya directamente la superficie artificial lo antes posible creo que sería importante saber de qué cantidad de dinero estamos hablando yo estoy de acuerdo en que si entra dentro de lo posible si es que estén en mal estado los campos no nos gusta a nadie si realmente hay peligro sobre todo de lesiones pues está claro que nadie va a decir que está en contra de eso de que se arregle pero yo creo que de lo que podamos votar o no aquí entiendo que está supeditado a los presupuestos municipales bien porque nosotros podemos votar aquí algo pero si luego no se contempla no hay una consignación presupuestaria en presupuestos municipales en los del 2016 de nada vale que votemos aquí que estamos a favor o estamos en contra el hecho de al menos de de esto de la superficie de los campos de fútbol de césped artificial eh entendemos que necesita un cambio sí o sí porque ya eh pues tanto los futbolistas que pasan por por allí que que juegan esos campos de césped artificial como los niños y las niñas que juegan allí eh ya han tenido varias lesiones y entendemos que es prioritario pero insisto en que de nada vale que nosotros aprobemos aquí una moción que me parece muy bien y que me parece encaminada a algo importante dentro de nuestra localidad de nada vale que aprobemos digo esta moción porque si no eh eh una consideración presupuestaria en presupuesto no tiene sentido la diferencia al cambio de del césped artificial es una cosa que para nosotros era era súper prioritario y de hecho pues eh estamos trabajando en ello hemos estado han estado varias fabricantes visitando el el campo de fútbol 11 estamos trabajando sobre el pliego el pliego de condiciones técnicas con lo cual es una medida que se llevará a cabo eh en el presupuesto del 2016 irá incluido el tema está en que ustedes nos piden los dos campos y yo entiendo que el coste el coste es importantísimo eh eh un coste alto y tendríamos que negociarlo en el tema de los presupuestos uno de ellos es que estamos hablando de un de una suma importante ya me gustaría a mí cambiar los dos a la vez si hay posibilidades presupuestarias porque no pues indudablemente todo lo que sean inversiones para el pueblo son buenas eh en este caso la cubierta de de la otra pista que también nos proponía indudablemente que claro que es atractiva y siempre es constructiva no pero ahora mismo lo prioritario y lo urgente es esta sustitución del césped porque eh con la pista de de usos múltiples que tenemos en el recinto ferial de momento vamos a darle cobertura desde ahí entendemos que tanto el campo A como el campo B sin más condiciones puedes compararlo entre ellos y decir que uno está peor que otro pero los dos están mal así que la propuesta es campo A y campo B y campo A a última hora hubo cierto lío sobre si se estaba votando la moción original del CDI o la enmienda del equipo de gobierno la enmienda la enmienda que modifica la propuesta de CDI José María es lo que acabamos de votar la enmienda que es tan simple como que ellos proponen dos campos y nosotros enmendamos esa propuesta solicitando uno tan simple no sé qué más enredo tiene que haber aquí José María que no lo hay que es tan simple como eso es lo que acabamos de votar si se está todo tan claro por qué vuelve a preguntar hombre si se está usted dejando del aire que parece que la gente no sabe lo que está votando claro es que parece que está usted dejando del aire que parece que la gente no sabe lo que estamos votando y yo creo que lo único que está pretendiendo es eso que aquí parezca esto perdona pero no perdone pero no está lo suficientemente caro no es así no es así cinco minutos y volvemos con el apartado de rogos y preguntas muchas gracias mañana seguiremos contándoles el apartado de rogos y preguntas que también dio mucho de sí el campo cordobés creció un 13,1% el pasado año alcanzando el valor de producción más alto desde el año 2008 1.339,9 millones de euros el incremento más elevado además desde el año 2007 en que creció un 15% en total datos acaban con tres años de descenso en el agro cordobés Córdoba es la quinta provincia andaluza con mayor producción final agraria tras Almería, Sevilla, Jaén y Granada la renta agraria también mejoró el pasado ejercicio al situarse en 970,4 millones de euros cambió la tendencia de descenso de los tres ejercicios anteriores en el análisis de las cuentas de la provincia destaca el fuerte peso de producción vegetal que representa el 73,5% del valor del campo córdobés mientras que la producción animal supone el 23,5% el delegado de agricultura Francisco Zurera destacó ayer que en la producción agraria cordobesa tiene especial incidencia al olivar que aporte al 47,4% de la agricultura cordobesa 635,4 millones de los que el 34,7% corresponde al aceite de oliva la producción animal se sitúa en segundo lugar tras el olivar el 23,5% de total 315 millones y medio de euros precisamente Córdoba la segunda provincia andaluza en la que tiene mayor importancia la ganadería solo superada por Sevilla a continuación se posicionan las frutas que representan el 18,8% de la producción final agraria unos 252,1 millones en el caso del vino pese a la importancia de la industria el valor de la producción agraria asciende a solo 5,7 millones de euros la directora general de violencia de género Ángeles Sepúlveda ha presidido la reunión de la comisión mixta de seguimiento del convenio de colaboración para la actuación coordinada del punto de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía en la que se ha evaluado el trabajo realizado y se ha detallado el plan de propuestas y mejoras para los próximos meses entre las principales novedades Sepúlveda ha explicado que se está trabajando en la conexión informática entre el punto de coordinación de la Junta de Andalucía el sistema de seguimiento integral a los casos de violencia de género Biogen del Ministerio de Interior el servicio de asistencia víctima Saba y los sistemas de información del Instituto Andaluz de la Mujer que estarán conectados durante los primeros meses de 2016 según ha explicado la directora dicha integración facilitará el intercambio de información actualizada y confidencial entre los diversos servicios de protección y atención integrar a la víctima de violencia de género lo que permitirá elaborar planes de seguridad personal para la víctima y reforzar la eficacia de la respuesta que ofrece la administración frente a este grave problema El casa rural abuela Teo no pudo repetir el resultado del pasado fin de semana perdió en esta ocasión en casa frente al Almonte el Almonte un equipo recién ascendido que traía las ideas muy claras efectividad en ataque y bien plantado en defensa los anubenses se colocaron muy pronto con dos goles por delante aunque al descanso el partido estaba empatado en la segunda mitad volvieron a ponerse por delante y con dos a cuatro se pidió tiempo muerto ya con portero jugador lo que siempre es un riesgo la cosa empeoró y cayeron dos goles más Bueno en un principio hemos tenido hemos sido competitivos cosa que no había hecho falta en el último partido aquí contra Villalba hemos tenido intensidad la hemos puesto desde el principio íbamos con ganas le hemos puesto actitud ellos han tenido un juego básico con un juego de pivo que sabíamos desde el principio que iban a usar no hemos defendido bien ese ese juego de pivo no lo hemos defendido bien y por ahí se han ido por ahí se han ido con el 2-0 del principio de partido hemos conseguido remontar un poquito con el 2-2 a base de defender bien y seguir con la misma actitud que es lo único que nos podía dar los dos goles en un principio bueno volvemos a cometer el mismo error en la segunda parte se ponen por delante volvemos a hacer internacional a su portero con cuando tenemos la oportunidad de poder otra vez empatar y se nos va el partido ¿no? bueno no tengo quejas en cuanto a al compromiso ni a la actitud ni la intensidad eso sí nosotros cometemos cuatro errores y nos cuestan cuatro goles ¿no? eso quizás es el punto débil nuestro ¿no? a veces otros equipos incluso nosotros los mismos errores pueden tener los equipos contrarios y a nosotros no tenemos la suerte de poderlo rematar con goles pero bueno por cierto la noticia del día fue el debut del gran capitán Manolín no fue el debut soñado ciertamente para mañana se esperan hacia los poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas temperaturas con pocos cambios vientos flojos variables antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada el adelanto de dos horas en el pleno no impidió que acabara a medianoche el campo cordobás crece más de un 13% en el último año los servicios de atención a víctimas de violencia machista estarán interconectados informáticamente en 2016 en deportes en deportes el casa rural vuelateo pierde y casa frente al monte ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca que pase una feliz noche eeuuu 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 Gracias por ver el video.